...canal de YouTube, pues aquí con la máquina todavía tratando de colocar mejor la señal, ¿verdad? Creo que ahí estamos mejor. Pues, maestros, aquí abordando el día de hoy esta idea de considerar como centro y referente fundamental del aprendizaje al estudiante. Y yo, cuando me hablan de aprendizaje, inmediatamente surge en mí que el aprendizaje y la enseñanza son las dos caras de una misma moneda. Que no tendría por qué hacer tanto énfasis en que el estudiante debe de ser el centro, si así siempre lo he considerado. Yo trabajo desde 1969 con estudiantes de básica o media superior y superior. Y siempre he considerado al estudiante como el centro del aprendizaje. Pero no olvido la parte que me corresponde como maestro, que es la enseñanza. Entonces, estoy hablando de las dos caras de una misma moneda. Y efectivamente, sé que hay ciertas características en nuestros estudiantes, porque inclusive, haciendo referencia a libros, como por ejemplo el caso de Juan del Val, con el libro de Desarrollo Humano, donde hace una caracterización total del desarrollo humano, que es un libro fundamental para nosotros los maestros, sé que cuando yo trabajo con estudiantes, desde mi punto de vista lo primero es lograr una motivación total con ellos. motivarlos totalmente de tal forma que ellos estén atentos a lo que yo estoy haciendo, a lo que quiero hacer con ellos. Entonces, debo de lograr en ellos la total disposición para poder desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo. Eso es fundamental en todo maestro. Maestro que no motiva a sus estudiantes, está muy lejos de asignarse como tal. Entonces, si la idea de los principios pedagógicos está relacionada directamente con las competencias para la vida, y entonces me dicen que mi alumno tiene que desarrollar la capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de su vida, me colocan en los cinco aspectos de las competencias. El aprendizaje permanente, el aprendizaje permanente, el manejo para la tecnología y la información y la comunicación, el manejo de situaciones, la convivencia y vivir en sociedad. Pero no nada más debe de seguir o debe de aprender para continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Aquí recuerdo como el programa de 1992 en el PEP, o el programa de 93-94 en primaria, o 93-95 en secundaria, cuando me hablan de contenidos básicos, están haciendo referencia a un programa que está diseñado para aquellos que van a abandonar la escuela. Entonces, si aquí se trata de que continúen aprendiendo a lo largo de su vida, yo creo que esa es una premisa que siempre debe de existir en educación. No nada más lo que aprendan escolarmente, o lo que aprendan de manera informal, siguen aprendiendo a lo largo de su vida, y en realidad los hombres hacemos toda una serie de enlaces de capacidades. Porque si el texto oficial, el 592, me está diciendo inclusive que deben de desarrollar habilidades superiores del pensamiento, pero nunca me dice cuáles son esas habilidades superiores del pensamiento. Al menos en el primer principio pedagógico, no están señaladas cuáles son esas habilidades superiores del pensamiento. Sin embargo, dice que hay que solucionar problemas, que mi alumno debe de aprender a solucionar problemas. Sí debe de aprender a solucionar problemas, pero imaginemos que la mayoría de los maestros que estamos en básica somos sujetos que fuimos educados no con la idea de solucionar problemas. Entonces, hoy tenemos que aprender a solucionar problemas también. Pero hay conceptos que son verdaderamente difíciles de lograr. Por ejemplo, ¿cómo hago para que mi alumno pueda pensar críticamente? Aunque ya una guía de consejo técnico hace tres consejos anteriores, etapas intensivas, se habló del pensamiento complejo. Entonces, sí es complejo realmente hacer que mis alumnos piensen de manera crítica. ¿Cómo hago para que puedan comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber? O sea, todo eso lo tengo que trabajar con mis estudiantes. El manejo de la información, la cual se viene hablando desde 1993 y muy recientemente me hablan de innovación. ¿Cómo puedo hacer que mis alumnos innoven y puedan hacerlo dentro de distintos órdenes de la vida? Esta parte de tomar como centro del aprendizaje a mi alumno llevaría a entender, al menos desde la posición del maestro, que el alumno cuenta con una serie de conocimientos y con diversas creencias y supuestos de lo que se espera puedan aprender. Porque algunos alumnos sí van con la idea real de qué van a aprender en la escuela. Entonces, nosotros tenemos que acercarlos a ese mundo que les rodea. Porque de hecho ya se vienen acercando desde antes de ir a la escuela. Y las relaciones entre personas, como en el caso de las competencias para la vida, del manejo de situaciones, la convivencia o vivir en sociedad. Aunque ahí hay cosas con las cuales no estoy convencido totalmente, no me convencen totalmente, pero aceptemos que sí es fundamental establecer interacciones con los demás sujetos. Entonces, ¿qué espero de esos sujetos? Inclusive, ¿qué se espera de los comportamientos que puedan tener? Y yo como maestro debo de reconocer que hay una diversidad total, social, cultural, lingüística, de capacidades, de estilos de aprendizaje, de ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, pero que también son importantes las situaciones en las que se desenvuelven y los contextos en los que están, para que yo y ellos podamos entender a qué se refiere la educación mexicana cuando me dice que hay que aprender, a aprender, que hay que observar qué se aprende, cómo se aprende y desde dónde, desde qué diversidad se está generando, pretendiendo generar cierto ambiente de trabajo. Entonces, no todos los aprendizajes son significativos ahí. Ya en otra cápsula hablamos de aprendizajes por adaptación a heurísticos, por habilidades, por pensamiento complejo, por construcción social y lingüística. Y la verdad, sí resulta difícil el trabajo del maestro, pero creo que ahora el ejercicio más difícil, sin duda alguna, es la planeación. Soy Manuel Quiles Cruz, servidor de ustedes, maestros.